estamos con obediencia cero pero vamos casi podría decir que podría ser como cuatro entrevistas a cuatro bandas del taponazo porque vamos mira que hay miembros de otras bandas en dentro de obediencia cero o sea yo creo que casi obligación el preguntarle esa unión de todos ustedes para formar obediencia obediencia cero había alguna o sea no alguna idea sino algo en especial por el que quería reunirse ustedes y crear esta nueva banda bueno realmente obediencia nace un poco de las cenizas de esa voz es decir una vez que la banda se disuelve pues lo que quedamos seguimos ensayando yo entré en esta voz ya en las últimas etapas del grupo y bueno ya una vez que se disolvió el grupo pues seguimos ensayando y como al par de meses empezamos a buscar cantantes y carlos me dijo mira que estoy buscando grupo para ponerme de cantante para probar porque él es batera pero nunca había conseguido meterse en una banda como cantante le daba curiosidad y nosotros estábamos buscando un cantante entonces lo propuso a los chicos para que carlos hicieron la prueba les gustó y bueno pues así surgió un poco pero básicamente es de 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 ya una vez que se disolvió de esa voz de esa voz pues seguimos ensayando y es de seguir ensayando básicamente como ha seguido el grupo y porque prácticamente casi todo menos al batería que no todos estaban en gente tampoco no queremos todos somos carlos sí exactamente bueno y carlos ahora que es que supone pasar de oye que estoy aquí que casi no se me ve a estar ahí en primer plano defendiendo en directo cantando en una banda es buena pregunta honestamente creo que es más por además yo siempre se lo he dicho sobre todo los primeros ensayos que tuvimos que más creo por necesidad terapéutica más que por decir me apetece un cambio de dólares porque siempre es verdad que le ha dado caño un montón a la poesía y así como un espacio para mí personal de desahogo como como digo de vacilo no lo que no me aguanta el psicólogo y claro en ese momento además cuando ellos me comentaron el proyecto y que además como que pretendían que el proyecto fuera con detrás en español en concreto como que fue una oportunidad de apuntar por otro sitio con con mi poesía entre comillas o sea fue más por esa necesidad personal que por un cambio de aire o pues venga por probar a ver si pilla de rebote y si no me gusta pues me retiro fue creo que más por un poco eso claro que hablas de poesía o sea creas poesía pero a la hora de convertir esas esos poemas en letras para una banda hay algún cambio van estructuradas de alguna otra manera o venga y a saco yo honestamente sí que es verdad que soy un poco volitivo por ahora de escribir la letra pero en el caso con con el disco es verdad que ya las canciones compositivamente ya estaban hechas y sí que es verdad que un poco a partir de las melodías los ritmos y todo lo demás como que intentaba evocar en forma lírica el sentimiento que me transmitía la canción cuando la escuchaba hay una que en concreto que ahora se llama terror precisamente es una que escuché y dije guau como la banda sonora de una de mis pesadillas totalmente y fue un poco así con todas también es verdad que algunas fue un poco rescatar algún poema que sí que hablaba por ese porque al final para desahogarse pues no es suficiente entonces pues bueno si son dos o tres pues venga fue un poco empastar alguno pero sobre todo fue a partir de como interpretar la parte emocional de las canciones que ya habían con obediencia cero pero eso además lo aderezamos con el estilo que hacen ustedes que fue el otro día la entrevista que les hacía rubén y hablaban sobre como una evolución casi natural de lo que venían haciendo con de tapo a lo que están haciendo ahora con obediencia cero no digamos que ese agua esa evolución creo que sea como tras crossovers que llegan tanto tanto ya me cuesta las etiquetas de la ropa como para estar ya con las pequeñas etiquetas musicales pero vamos que es una como una evolución de lo que era anteriormente a lo que ahora que no tiene nada que ver a pesar de haber estado en esa en esa banda pero bueno con esas letras y este sonido y ahí uno se puede desgañitar y y hoy y disfrutar gritando o cantando sobre el escenario para mí a nivel personal es lo que yo siempre digo chicos para mí ensayar con ustedes sea en el local o sea en un bolo para mí es como ir al psicólogo de hecho es mejor así si hemos escuchado muchas bases era de casi de dejavos porque lo que pasa es que eran los temas laborales teníamos temas ya grabados para lo que hubiera sido un disco le dejado a uno entonces lo que hicimos ya pues los temas son se nota más elaborados cambio de castellano entonces un poco de vuelta de tuerca pero además el cantar en castellano igual le da más facilidad al menos en canarias a que la gente se aprendan las letras con facilidad y no el span inglés ese raro que en un momento dado empezamos a cantar todo cuando no tenemos ni idea de las canciones tiene un inglés muy claro muy fino también para cantar bien parece fácil pero el inglés tiene que pronunciarlo bien y eso sí 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 pero no estamos contentos con como fue la grabación de este primer trabajo de obediencia cero para la grabación como empezado la batería fuimos en un estudio aquí en la laguna y al final a todos los instrumentos grabado un poco en casa de uno un poco del otro y ha sembrado todo haciendo la mezcla la masterización y nada ya ha salido este nuevo disco se ha intentado de hacer las cosas mejor posible y espero que sea algo que se pueda escuchar se puede escuchar se puede escuchar hombre si lo ponen se escucha ahora otra cosa es lo que la gente lo valore para bien o para mal otra cosa claro claro si es verdad que también incluyen algunas colaboraciones igual solicitadas o pedidas para ya lees una manilla a la hora de grabar el disco o fueron ya directamente de ustedes ahí a hacerlo todo directamente y antes del mal santo en su coro básicamente fue colaboración por así decirles al es de mal santo que es un buen amigo de la banda que se puso con nosotros hacer coros en los temas para aunque ya tenemos la voz en nuestra pues para dar un poquito más de relleno pero realmente de colaboración de músicos estados de la banda esa es la única que tenemos el resto lo hemos hecho nosotros ansiedad social como título de del disco después de lo que me dijo este hombre hasta miedo me da preguntar explícitamente tiene que ser ansiedad o es ansiedad social el título de del primer disco de la banda a ver sí que es verdad que porque nosotros estamos debatiendo en su momento cuando queríamos ponerle el título del disco y de entre todos los títulos que pensamos al final el que salió fue este el de ansiedad social un poco porque pensamos que era el que más representaba en general de la la temática de esas frustraciones de la humanidad un poco no de de que prácticamente vivimos en una realidad que es una auténtica distopía de una ignorancia completa por el enriquecimiento de la mente y la compresión de las emociones una falta de contacto con todo lo humano mejor dicho y no sólo son historias mías personales sino eso también son yo simplemente pongo la letra pero la voz es de otra persona y hay temas en los que la letra no habla de mí sino de personas que por ejemplo si me han contado que se han visto en esas tesituras como que he cogido un poco la suma de mi voz con la de otras personas por compartir experiencias y hablar de los problemas con amistades etcétera y al final un poco tensión honestamente que el título que más le podía queda redondo para resumir todo al final no hace al 100% de las canciones pero así de manera global ansiedad social y presentación en directo por el momento solo en enlones no 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 han tenido más directo supongo bueno estamos ahora a marzo del 2023 supongo que a partir de ahora si tienen previsto próximas tocadas no tenemos previsto tocadas estamos en busca de salas y estamos en busca de conciertos no sólo aquí en tenerife también queremos tocar pues obviamente en otras islas y también queremos especialmente tocar en península queremos sacar la banda de las islas entonces si estamos hablando con otras bandas estamos hablando con locales con promotores para ver si conseguimos conseguir algunos algunos algunas fechas más y si porque está calaca para quien quiera hacerse con una copia del disco serán directamente a través de ustedes algún correo página web facebook y todas esas cosillas y si la banda la página de banca está disponible ya para petro se puede comprar a través de la página de banca sino igualmente se nos puede contactar a través de las redes de las redes sociales o bien la de la banda de que tenemos perfil en facebook y en instagram o sino en cualquiera de los miembros se nos puede contactar personalmente y le hacemos llegar la copia pues señores nada darle la enhorabuena por crear una nueva banda en canarias sobre todo que sea trayera como es obediencia cero que los tengamos por muchísimo tiempo por supuesto que sí que tengan toda la suerte del mundo aquí se dice mucha mierda pero bueno ya que más que mierda suerte porque ya estamos comiéndonos diariamente como para que encima te diga exactamente exactamente y gran que nos veamos pronto al menos con esta con esta nueva banda y podamos disfrutar del directo de obediencia cero si tienen alguna cosilla más que quieran ustedes ahí decir o me encanta la puta lasaña chico me cago en carro tenía que soltar la coña tengo un problema porque es que desde la primera entrevista que nos hicieron siempre no me preguntes por qué pero tengo la terrible necesidad de expresar a la gente lo que me encanta la lasaña pero por el humor absurdo gratuito no es porque es italiano ni nada porque es que tengo un problema muy serio por el tema de los formalismos en las entrevistas sabes de eso de si soy tal me dedico a esto la composición del disco se hizo por este motivo este es experimental uff no tío que sabes por nada pues lo dicho sonas que muchísimas gracias un verdadero placer estar aquí contigo y esperemos que nos veamos pronto y que la gente se que la gente le gusta el disco y que se lo disfruten bueno dicho gente muchísimas gracias y nada gracias